de baile que se realiza en nuestro país anualmente desde el año 2006. Sobre este tema vamos a estar conociendo detalles a través de la conversación con mi invitada, Marta Caballero Martínez, Vicepresidenta de Comunicación y Mercado Tecnico. Sea bienvenida a la reunión. Muchas gracias por la invitación a este excelente estudio que me tiene impresionada. Viste que lindo, precioso. Hermoso. Bueno, hablemos de Baila en Cuba, que constituye el espacio ideal para el aprendizaje y el disfrute de los bailes y la música cubana. ¿Cómo se ha organizado esta edición? Bueno, mira, Baila en Cuba este año tiene una característica especial. Primero está dedicado al cha-cha-cha. Creo que se le debíamos un baile en Cuba al cha-cha-cha y por eso es que la Orquesta Aragón abría noche en el Sauce un magistral concierto que realmente disfrutamos todos. Tiene una condición especial también porque en todos los problemas que estamos viviendo, la cotidianidad, las agresiones que recibe Cuba, el hecho que 101 turistas, 101 personas de 13 países hayan estado en Cuba o estén y apuesten por Cuba, yo creo que es el mayor éxito que tiene esta edición. Siempre se habla del baile, se habla de las agrupaciones, se habla de la fiesta como tal. Sin embargo, a mí me parece que también le debemos un espacito a lo académico, porque las personas que vienen, muchos vienen de academias de sus países, que por supuesto cubanos tenemos en muchas partes, también se dan clases por vía online, pero ese venir a disfrutar en vivo de la experiencia del baile cubano, bueno, realmente es incalculable. Por eso el hecho de que tantos extranjeros hayan venido este año, a pesar de todo, a un baile en Cuba, me parece que es uno de los mayores éxitos que ha tenido esta edición. Se realiza en el SAUCE, este año también le dimos oportunidades a otros centros culturales. ¿Primera vez? ¿Primera vez en el SAUCE? En el SAUCE, primera vez. Qué bien. Primera vez. Ya se han hecho en la Tropical, que es el espacio, la sede que siempre tiene, se hizo en el Centro Cultural en Guayabera una inauguración, y bueno, el SAUCE tiene privilegios, todo el mundo está muy contento, porque todo el mundo quiere ser sede de baile en Cuba. Claro, qué bien. Lo que sucede es que los espacios no siempre tienen las condiciones para este evento, que es un magno evento, realmente es impresionante la dimensión que tiene. Entonces, le comentaba que la parte académica me parece que siempre se queda un poquito rezagada, porque el concierto evidentemente es mucho más atractivo. Pero aquí hay que tener en cuenta todo lo que nos ha aportado la Academia de la Escuela de Danza, dirigida por Gloria Benítez, además cuyos profesores, percusionistas, son los profesores de estos grupos, de los talleres que se están impartiendo en el Hotel Meliá Habana, al que por supuesto también le agradecemos que también ha sido sede de las clases y de los talleres. Por lo tanto, el hecho de que la Academia Cubana de la Danza se haya vinculado con baile en Cuba es otro de los logros que tiene la... Por supuesto, no puedo dejar de mencionar al Folclórico Nacional, a otras agrupaciones danzarias cuyos profesores o bailarines contribuyen, no solamente con sus exposiciones, sino también con ayuda, con clase, con la teoría propiamente de la danza. Y me parece que en ese sentido, baile en Cuba tiene un gran impacto y un gran reto todavía para próximas ediciones. Bueno, hablábamos de ritmos que se imparte el cha-cha-cha, digamos que es el rey o la reina de esta edición, pero también hay otros ritmos que se pueden... Sí, claro, claro. A ver, siempre se le dedica la edición a un ritmo. En este caso se le dedicó al cha-cha-cha, pero hay clases de yoruba, hay clases de rumba, sí, sí, hay otro tipo de género que también se imparten. Y por supuesto, el rey es el casino, que es el que se practica, el que ya se muestra en los conciertos nocturnos. Bueno, anoche tuvimos la presencia de Juanito con sus ruedas de casino. También hubo una presentación magistral entre ruedas de casino de jóvenes y de adultos, de esos bailadores del casino tradicional. Y realmente fue un espectáculo que todo el mundo disfrutó muchísimo. Ahora, ¿qué agrupaciones están convocadas a esta edición de Baila en Cuba? Bueno, anoche empezó, como le decía, Aragón, es un magistral. Hoy tenemos a Manolito Simoné, mañana estará Lito Revé, Yumuri, perdón, mañana estará Yumuri, Lito Revé el jueves y cerrará Habana de Primera con Cristian y Rey como invitados. Orquestas de lujo, orquestas que realmente toda la población cubana y en el mundo entero se aprecian y se disfrutan, pero bueno, no es nada como verlas en vivo. Por eso es que pienso que ha sido un espectáculo maravilloso y que los turistas se han divertido muchísimo. Además, ese vínculo con la población, con los estudiantes, con los bailarines, con los profesores, con los monitores, realmente se pasa muy bien. ¿Quiénes organizan? ¿Quiénes están al frente de la organización? Bueno, Baila en Cuba es un evento de que el receptivo oficial es la agencia de turismo cultural Paradiso que pertenece a la empresa de promociones artísticas literarias Artex. O sea, Artex es la empresa que tiene a su cargo este evento, pero bueno, Paradiso es su receptivo oficial. Bueno, entonces agradecer a todas las personas que tienen que ver con esta edición, una edición para acercar a la cultura cubana, acercar nuestros ritmos al mundo. Y me parece interesante que se busque la pasión más allá del ril de internet, de ver cómo se puede bailar un paso a través de las redes sociales, que está bien, pero ese buscar esa sabiduría, ese contacto físico me parece espectacular. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias, Yasmina, a ustedes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Seguimos en Tiempo Real, Revista Vespertina de Canal Caribe.